A través de las redes sociales, Star Wars felicitó a Marvel Studios por el éxito en taquilla de su película Avengers Infinity War, la cual en su fin de semana de estreno mundial alcanzó la cifra de 640.9 millones de dólares. En un tuit, la cuenta oficial de Star Wars publicó una imagen en la cual se observa la mano de uno de sus personajes entregándole un sable de luz, a modo de batuta, a Iron Man, del que igualmente solo se aprecia la mano. La frase traducida del inglés por la cuenta de Star Wars Latinoamérica señala, de una galaxia muy, muy lejana, a los héroes más poderosos de la Tierra, felicitaciones en el lanzamiento más grande de fin de semana en la historia. El texto de la imagen está firmado por Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilms, y todo su equipo. Y en el mensaje, arroban las cuentas de Marvel Studios y Avengers, junto con el hashtag Infinity War. Tan solo en su estreno en México, los Vengadores lograron recaudar en taquilla 171 millones 564 mil 762 pesos, con una asistencia de 2.9 millones de espectadores. Mientras que a nivel mundial, en su primer fin de semana, alcanzó la cifra de 640.9 millones de dólares. Con este mensaje, el equipo del cineasta George Lucas continúa con la tradición iniciada por Steven Spielberg, quien en 1977 los felicitó por romper el récord de taquilla con La Guerra de las Galaxias, superando así al filme Tiburón. Notimex.